Son las tres, ¿qué hora es? Las tres y media ya, ¿no? Las tres y media de la mañana. Aquí estamos, las tres pavas con la perra, que dice que íbamos a ver las dos lunas. Y aquí estamos, las tres gilipollas dando vueltas por el pueblo que no encontramos ni la luna. Eso es para empezar. Así que, pero nada, somos los únicos en todo el pueblo que está levantado. Todos están durmiendo. Y la luna sin aparecer. Y según la Pepa había dos. No sé dónde. Dos, dos lunas, Pepa, dos, dos lunas. Hoy nos estamos estrellando. A ver. Bueno, y esta soy yo. A ver, ¿me salgo? Pepa, toma que me salga. A ver, ¿me salgo? A ver, ¿qué te grabo? Tengo un sueño que no me aclaro. Porque son las tres y media, aquí, buscando las lunas. No encontramos una, vamos a encontrar dos. Joder, joder, y el frío que hace, que manda huevos. ¡Hala, paga, Pepa! Y no sé cómo se apaga. Joder.